Desnúdate, mírame a la cara y háblame La silueta de tu cuerpo muéstrame Hace rato me tienes deseándote, maquinándote y esta vez Voy a hacer tus deseos besándote, poco a poco por los balas tocándote Hace rato me tienes maquinándote, deseándote y esta vez Te quiero convencer, desnúdate y acaba Con este deseo intenso de una vez Yo luego te diré, como te imaginaba Que eran tantas ganas, te confieso No sé por dónde empezar, eres perfecta Te lo que es en la cabeza, y no me puedo controlar Cuando te me trevas y me besas Caliéntate, que yo quiero ver De qué estás ella, y no me puedo controlar Cuando te me trevas y me besas Imagino tocar en la escena Ya no quiero tocar otro tema Te quiero convencer, desnúdate y acaba Con este deseo intenso de una vez Yo luego te diré, como te imaginaba Que eran tantas ganas, te confieso Uh, qué bien, se siente bien Me besas en el lavaje Así te imaginaba, quitándote el crack Con el sudor, corriéndote el maquillaje Solo poco es lo que trae Uh, qué bien, se siente bien Me besas en el lavaje Así te imaginaba, quitándote el crack Con el sudor, corriéndote el maquillaje Solo poco es lo que trae Uh, qué bien, imagino tocar en la escena Que no quiero tocar otro tema Quiero de ti más Bésame, mírame a la cara y háblame La silueta de tu cuerpo, muéstrame Hace rato me tienes deseándote Maquinándote y esta vez Voy a sacer tus deseos besándote Poco a poco por la espalda tocándote Hace rato me tienes maquinándote Deseándote y esta vez Te quiero convencer Desnúdate y acaba Con este deseo intenso de una vez Yo luego te diré Como te imaginaba Que eran tantas ganas Te confieso Hey yo This is La fama que camina On el flow Dímelo Melvin One bow Happy el dream team Sound On top of the world music Esta es la fábrica de dulce manito Quiero convencer Quiero convencer Es tu deseo No nos fló pa' ningún lao Estamos aquí Lo deciden El intenso de una vez Yo luego te diré Como te imaginaba Tira tantas ganas Te confieso Tira tantas ganas Tira tantas ganas Tira tantas ganas ¡Gracias!